Estamos junto a la doctora Liana Segal, que es la síndico, y el doctor Daniel Trufad, a quien veíamos hace un ratito, tratando de entrar a la sede de la Fundación Madre de Plaza de Mayo y no pudiéndola hacer por la cantidad de militantes que estaban en la puerta y que pensaban que se iban a llevar cosas de la Fundación. Pero queremos entender también un poco qué es lo que está pasando y cuál era el trámite que venían a hacer, doctora. Fundamentalmente sabemos que la Fundación está en quiebra. O sea, ¿cuál es el motivo de la quiebra y qué es lo que está pasando? Bueno, más allá del motivo de la quiebra, o sea, nosotros, yo soy integrante de la sindicatura, fuimos designados oficiales ad hoc, pero al solo efecto de una toma de inventario. Es decir, lamentamos muchísimo toda esta situación que se generó de violencia porque sinceramente no era nuestra intención terminar de esta manera. Pero bueno, las cosas se dieron así, intentaremos explicar al juez y bueno, veremos cómo seguimos con este tema. Pero quiero que quede claro, nosotros vinimos sencillamente a tomar un inventario conforme lo prevé la ley de quiebras. ¿Ustedes ya habían venido en otra oportunidad y habían podido entrar sin ningún tipo de inconveniente? Sí, se habían hecho partes parciales, digamos, del inventario. O sea, faltaba terminarlo. Exacto. Doctor, bueno, y a usted le tocó la peor parte, de alguna manera... A ella también, a ella no la vieron porque es más chiquita, pero cuando nos empiezan a correr de la puerta, la contadora Segal estaba delante mío. Lo increíble es la convicción que tenía toda la militancia que estaba ahí, que se enoja con nosotros sin entender que la contadora, en definitiva, es una trabajadora, una contadora pública. Yo también, soy su abogado, y estamos cumpliendo las órdenes de un juez. ¿Quién les habría dicho, quién los habría convencido de que era intención de la sindicatura llevarse algo? Primero era como la tercera o cuarta vez que venimos. EBE a nosotros siempre nos recibió sin problema, con alguna negociación para entrar, pero siempre nos recibió al final del camino, permitiéndonos cumplir con la diligencia del tribunal. Sin embargo, esta vez tenían la idea de que veníamos con instrucciones de... No, esas instrucciones no existen, de sacar nada, alcanza con leer el mandamiento. El mandamiento solo ordenaba que se habilitara a tres escribanos públicos a seguir haciendo inventario. Y nada más que eso. Bueno, lamentablemente se desatan las pasiones, se desata la violencia. Yo aclaro, se lo aclaré a mi familia, supongo que Liliana hizo lo mismo con la suya. Ahora, los que pueden haber recibido golpes o patazos, además, es la policía que nos hizo un escudo humano. A nosotros nos habrán escupido algo y mojado algo, pero yo al menos recibí ningún golpe y ella tampoco. Doctor, y con respecto a la situación de la fundación, ¿está en quiebra? ¿Por qué motiva? ¿Hay una deuda laboral? ¿Puede ser? El que le pide la quiebra es un trabajador. ¿Es un trabajador de sueños compartidos? Sí, claro. Casi todos los pasivos que tiene la fundación Madres de Plaza de Mayo son por efectos de sueños compartidos. La fundación tiene un pasivo laboral relevante, porque tiene muchos trabajadores a los que no se les ha pagado la indemnización. Un pasivo previsional gigantesco. Todo tiene que ver con, casi todo tiene que ver con régimen, Lili, con sueños compartidos. Bueno, y en este caso, ¿cómo queda la sede de las Madres? ¿Es posible que también se sume a este inventario o no? El inventario era en la sede de las Madres. Sí, más allá de lo que está dentro, el edificio propiamente... El edificio en sí mismo tiene una especie de decisión provisoria de la Cámara de Comercio que se lo deja en uso a las Madres para que sigan defendiendo los derechos humanos, mientras se define un tema que tiene que ver con la ley que creó el Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo. O sea que de momento tampoco se podría vender o liquidar ese bien para pagarle a los acreedores, lo seguirían usando las Madres. Y casi todos los vehículos que tenían las Madres sí se van a vender, pero había uno especial que usaba a EVE para trasladarse, que es expresamente, por decisión de la Cámara, la sindicatura tenía que elegir cuál era el vehículo y eligió el que era más confortable y más apto para el uso de una persona de edad avanzada como EVE. Ese también se le deja a las Madres. Y el resto, entonces, todo está supeditado a la quiebra y hay que venderlo. Hay que venderlo. Guillermo, Lorena, ¿los está escuchando el doctor Daniel Truffat? ¿Los está escuchando? Sí, sí, a ver. ¿Hola? ¿Nos escucha el doctor? Sí, doctor Truffat. Lo escucho. La gran pregunta es cómo sigue esto. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo podríamos saberlo? Nosotros sabemos qué le vamos a proponer al juez. Tenemos que discutirlo, analizarlo. La diligencia está ordenada en la ley, Lorena. Ya lo sé, claro. No hay ninguna manera de no hacerla. No, no. No hay ninguna manera de hacerla. En algún momento se hará. Así como entramos tres, cuatro veces antes, de buena manera, bueno, seguiremos buscando la buena manera de hacer la diligencia, sin que nos sorprenda algo como esto que estaba fuera de programa. ¿Esa es la propuesta que le van a hacer al juez? ¿De alguna manera buscar intermediarios? Yo no dije que vamos a buscar intermediarios. Dije que vamos a buscar cómo tratar de volver a hacerla de buena manera, como lo hicimos siempre, Lorena. Porque, insisto, será la cuarta o quinta vez que intentamos hacerla. Bien, doctor Truffat, muchísimas gracias. No, gracias. Un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias, Marcos. Un día. Gracias, Marcos. Bueno, allí está, Guillermo Lorena. Entonces, la situación sigue, obviamente, en la sede de las madres, porque los militantes no se mueven de allí y van a estar y continúan acompañando a Ebe de Buenafil.